Hola, sí, sí, me lo doy Nosotros cantemos No, es aún así ya, soy especial no, sí, me lo doy Mi, 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 mi... me... me�� inside La gente se levanta para el lado Con nosotros no hay nada que no Este mundo es muy bueno Te voy a dejar que se levanta para el lado Enjala Bambos de la Ocho Pim, bambos de la Ocho Pim Así se levanta la bomba de igual Bambos de la Ocho Pim, bambos de la Ocho Pim Así se levanta la bomba de igual Perdona, perdona, sí, sí, perdona.